Mis queridos cracks, bienvenidos a un nuevo video, hay mucha confusión por la comunidad Muchos están comentando, Franklin ya salió la actualización, otros no pueden visualizar ya el PES 2021 Mobile En otros casos les aparece que no es compatible, así es que hoy en este video corto lo vamos a aclarar todo Así es que mínimo, 4000 likes en este video Bueno mis queridos cracks, arrancamos primeramente viendo los 3 casos que ahora mismo está pasando Primero vamos, en este caso les estoy compartiendo una imagen y tal cual están viendo a muchas personas Cuando intentan buscar PES 2021 Mobile, les aparece este mensaje en donde dice Esta app ya no es compatible con tu dispositivo, comunícate con los desarrolladores para obtener más información El segundo caso que está pasando es que hay personas en donde cuando buscan en Google Play O el app store de iOS, cuando buscan PES ya no les aparece el juego, es como si hubiera desaparecido Y la tercera, el tercer caso es que básicamente te aparece el juego pero no te aparece actualización ni nada por el estilo Vamos a comentarlo rápidamente Lo primero que tengo que decirles mis queridos cracks es que descartamos de que haya salido el juego El juego no ha salido, ni siquiera para que se actualice ni nada por el estilo Por eso todavía dice eFootball PES 2021 Recuerden que la actualización llega el día jueves de madrugada Con lo cual chicos, pues no se espanten ni nada por el estilo Porque todavía no ha salido la actualización Con lo cual el tercer caso que vimos ahí de que muchos preguntaban si ya se actualizó Es totalmente fake, no hay nada de eso Ahora con lo que respecta en el primer caso que les aparece el mensajito Esta app ya no está disponible o ya no es compatible para tu dispositivo Ahí si chicos tocará ver que es lo que está pasando con Konami A lo mejor los señores de Konami ya han colocado este mensaje Y no los quiero alarmar, habrá que esperar hasta que salga el juego Pero puede que su celular esté dentro de la lista en este caso De que ya no va a funcionar lo que vendría a ser el juego O sea que no es compatible No sé por alguna razón Pero como ven a mí en mi celular por ejemplo Ese mensaje no me aparece, mira No aparece ahora mismo como lo ves Pues yo no lo tengo ese mensaje Con lo cual se me hace un poquito raro Que en algunos dispositivos hayan aparecido O sea les haya aparecido este mensaje Puede que este mensaje les estén colocando con anticipación Para decirles que ya no va a correr en este caso el juego Cuando salga la actualización Pero de todas maneras no es nada oficial Hay que tranquilizarnos Solo estamos rumoreando Puede en este caso que sea un error Pero de todas maneras para que lo tengan en cuenta Y en el segundo caso mis queridos cracks Preocupémonos también, ok Porque si el juego directamente ya no te aparece en la Play Store También tiene que ver en este caso Porque a lo mejor tu celular no lo va a correr, ok Muchas de las veces, ojito Cuando un juego desaparece de la Play Store Básicamente desaparece porque tu celular ya no va a soportar dicho juego O sea a veces ni siquiera te aparece en las búsquedas Porque el juego no es compatible con tu celular De todas maneras estamos especulando con estos chicos Pero se me hace totalmente raro que primero haya aparecido un mensaje De que ya no es compatible Y el segundo de que haya aparecido un mensaje O bueno ya directamente ni lo puedas en este caso Buscar en la Play Store o en la App Store Los que tienen en este caso Bueno, se podría decir Los que tienen la tranquilidad de que hoy por hoy Les aparece todavía el juego Pues yo creo que podríamos estar tranquilos Y los otros chicos Solo va a quedar esperar hasta ojito Hasta que salga la versión final del juego Que sale el día jueves Así es que mis queridos cracks Les voy a pedir algo Vayan a la Play Store o a la App Store Y básicamente entren Busquen PES 2021 Mobile Y vean si se les presenta cualquiera de estos casos Me colocan si les aparece Si es compatible o no es compatible O en el mejor de los casos No les aparece nada Y pues pueden tener lo que yo tengo En donde pues en mi caso No hay ningún problema No me ha aparecido ningún mensaje Ni nada por el estilo De todas maneras Dejen su like En este video tenemos que llegar a 4000 también Y nada chicos Que Dios me los bendiga grandemente Y nos vemos en un próximo video Estamos con información a tope Oh 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 Yo oh 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 ¡Suscríbete al canal!